Buenas tardes, me llamo Alejandro Durán, tengo 31 años y me realicé un injerto capilar. Conocí un referido y vine, fui a otras clínicas la verdad. Pues la verdad vine acá, me gustó desde el primer momento que las chicas me atendieron, me gustó mucho el asesoramiento. Más que todo fue la actitud como la actitud del personal, la verdad desde el primer momento que llegué, cómo me explicaron, me asesoraron, eso me llevó a tomar la decisión también. Pues la verdad ya ya mucho tiempo, ya con mis entraditas, entonces pues empecé a buscar, asesorarme y lo que te digo esta persona, el referido, pues él también superó acá y también me llevó a tomar la decisión. Sí utilizaba la verdad, sí utilizaba un poquito de gorra, pero pues hasta que ya tomé la decisión de decir, no, puedo hacerlo, la verdad super bien. O sea, me faltan creo que tres meses para terminar el procedimiento y la verdad contento. No, la gente me dice que me veo un poquito más joven, claro, que me cambió la fin de la cara. Estaba doloroso, no, fue un momento como el momento de aplicarle la anestesia y el resto no, no más. Como a, qué te digo yo, como al cuarto, quinto mes, ya que empezó a crecer el cabello, más o menos, ya se ve. Todavía por acá me hay pelitos corticos que están creciendo todavía. Pues la verdad, sí, o sea, al principio pues uno se siente raro, pues sí, verse como creciendo, va creciendo el cabello, pero a medida que va creciendo, pues ya uno se siente ya un poquito más como, ya se siente más. No, miedo, no, la verdad no, sí me sentí seguro desde el primer momento de que me dieron el asesoramiento, sí me sentí muy confiado, la verdad. Los beneficios que yo tuve con trasplantar, desde que me realicé la operación, desde el primer momento, nomás el hecho de que te recogen en la casa, te dan el almuerzo, te llevan hasta otra casa otra vez y ya después del procedimiento, el asesoramiento con los doctores, las sesiones de plasma, el tema de los medicamentos, de las lociones, pues la verdad, estoy muy contento hasta el día de hoy, la verdad. Pueden, digamos, venir, asesorar, cuál es el procedimiento que les puede servir en el momento, si tienen la decisión de hacer el trasplante, no, la verdad, no lo duden dos veces. La verdad, o sea, recomiendo mucho la clínica, uno por lo que te digo, uno por el personal, desde el primer momento que tú llegas, como te atienden, te reciben, te explican, te asesoran, por eso muy bien, la verdad, o sea, por eso yo recomendaría, igual por los doctores, por todo el procedimiento que llevo hasta el momento, la verdad, estoy muy contento, o sea, sé que hay más opciones, pero pues yo, la verdad, estoy muy contento acá con ustedes. Antes de venir acá, sí fui a otra clínica y la verdad, pues, o sea, totalmente diferente, o sea, como me explicaron acá desde el primer momento, me asesoraron, no, totalmente diferente, la verdad. Tema de pronto que manejan mucho influencers y pronto, entonces desde el primer momento que llegué, ya me preguntaron qué me dedicaba, entonces, sí, como que ya, y cuando también me explicaron, me dijeron que era un precio súper elevado, entonces también por eso también la opción de mirar otras opciones. Pues la verdad, las personas que tengan la posibilidad de venir, que vengan, se asesoren y la verdad, que sé que se van a llevar una grata sorpresa venir acá y asesorarse y si tienen la oportunidad de empezar el procedimiento, que no lo duden, entonces, gracias.